¡Aquí era mucho! ¡Aquí era mucho! ¡Aquí era mucho! ¡Aquí era mucho! A ver todos, ayúdeme. Que la despierten con un beso de las mandalas Un hermoso Que la despierten con un beso de las mandalas Cuando nunca duermen en su amor de grande Mi alma pierde lo que puede pasar en fin Que nunca duermen en su amor de grande Eso mi amigo, eso la manda ¡Adiós! ¡Y pura fuerza, rápido! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cómo dice! ¡Legos a mucho! ¡Vamos! ¡Legos a mucho! ¡Legos a mucho! ¡Legos a mucho! Y ese detalle se semana vuelve loca Más nunca duden de su amor que de esperarse Y además pierden lo que pueden imaginarse Que nunca cruce por su mente tradicional ¡Vamos a ir! ¡Que chulada, que chulada! ¡Muchas gracias a los ángeles!